Minuto 12 de este primer tiempo a 6 metros del borde del área mayor. Hay 4 hombres en la probable trayectoria del balón. Está Santana y están Ramos. A ver quién de los dos le va a dar ese esférico. Es una linda oportunidad si es hincha del Depor, querido gente. Prepare la garganta porque puede caer el primero en Colonia. Lo tiene Deportivo. Le va a pegar Santana. Llega Agustín. ¡Tirol! ¡Gol! 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 Deportivo Maldonado. Agustín Santana. Y era acariciarla. Era hacerle un mimo a esa globa. Que pase por arriba de la barrera y se metió en el parante derecho. La manoteó Carté pero nada pudo hacer. Y a los 12 minutos del primer tiempo era algo más el Depor. Se pone arriba en Colonia en el Plandi. Gana Deportivo Maldonado. ¡1 a 0! La verdad es un golazo. Este va a ser uno de los mejores de la fecha. Realmente un disparo notable. Y cae ese invicto que traía de 403 minutos el arco de plaza justamente. Muy bien disparado por Santana. Decíamos antes del remate la oportunidad la pintan calva. Si le pegaban bien la podían meter. Realmente fue notable. Saltó la barrera. No alcanzó. ¡Qué bien le pegó Santana! Bueno, el partido tiene que cambiarse. Tiene que mover. Pasa a ganar el Deportivo que había llegado un par de veces sin posibilidades ciertas. Pues estaba rimando. ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! El parque Prandi de Colonia está ganando la visita Deportivo Maldonado 1. Plaza Colonia 0 y ataca el pata blanca. Pelota que va para sur. Va Leandro sobre la izquierda. Lindo pase de Miranda. Viro para Leandro. Va sobre la izquierda. Línea final. Manda al centro. El segundo palo. Va a ir Fernández. La pelota lo pasó. La recuperó igualmente Fernández. Lo troce unos cuantos metros. Sale del área. Juega atrás. Vino para Callejo. Ojo que le puede dar. La tiene Ivo. La tiene el 3. Se enganchó para un lado. La marca vino Boviachino. Sigue Callejo. Jugó sobre la izquierda. Viro para Leandro. Está habilitado. Se metió al área. Tiró. Tapo Nerda. Rebote Fernández. Gol. Gol. De Plaza Colonia. El flaco Fernández. Era un punta más sobre la derecha. Se metió. La movió muy bien. El equipo de Rosa. De derecha a izquierda. El remate de sur. Tapo Nerda. Y en el rebote. De cabeza. La manda al fondo del arco. El flaco Fernández. Y en 16 minutos de este segundo tiempo. Quizás sin merecerlo. Pero lo empata Plaza. Ahora en el Pran. Y está el 1-1. Ahí está Álvaro Fernández. Yo digo que es un jugador de trayectoria. De importancia. Que tiene que estar en este equipo. Había hecho un pálido primer tiempo. Pero acá se ubica después del disparo de Sur. Sin demasiadas pretensiones. Creo que el erda está remiso también. Deja el rebote con la palma de la mano. Era un disparo que no llevaba ninguna trascendencia. Y Álvaro Fernández. Que se lleva por delante. A los zagueros del equipo de Deportivo Maldonado. En el buen sentido de la palabra. Allá arriba empata. Bueno. Puede empezar otro partido. Ojalá que despierten. Yo decía hoy en el primer tiempo. Si te acuerdas Gonzalo. El 1-0 no es ventaja en este fútbol. Y a pesar de lo poco que hizo en el primer tiempo. Plaza. No lo aprovechó el Depor. Ahora están iguales. Ojalá se mueva más el partido. Sea más interesante bajo el agua. Habitat. El campo de juego Nicolini. El campo de juego Rodríguez también. La pelota la vienen a buscar sobre el sector derecho. La tiene Deportivo Maldonado. Vienen jugando sobre el sector derecho. El frico que viene para Nicolini. Avanza sobre la punta. Viene dejando atrás. Viene para Batista. Y ojo que este le puede dar desde lejos. La tiene Batista. Tiró. Gol. 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 El Deportivo Maldonado finalmente termina haciendo en contra. En el segundo del Depor. Cuando rebotó el esférico. Y la jugaron atrás para el arquero Cartes. Que estaba fuera del área. La pelota pica. Y se mete al fondo del arco. No llegó a hacer nada. El uno de Plaza Colonia. Curioso. El segundo del Depor. En contra. Mamma mía. En contra. Se lo hizo Plaza. Pasó a ganar el Depor. Pero mirá que gol venimos a recibir al final de partido. Cuando Plaza había sido un poco más que Deportivo Maldonado en el final del juego. Tenía todo para llevarse la diferencia. Después un pobrísimo primer tiempo. Bueno, tuvo tres, cuatro oportunidades de frente al arco. Con tiros libres que no aprovechó. Y después esta jugada donde el arquero estaba adelantado. Empujando a su equipo. Y el lateral que tenía marca encimada. Quiso pasarle la pelota al arquero. Fue tan larga que la metió dentro del arco. Pero sin pretenderlo. Lejos de arrimarse al arco de Plaza. Con variantes de último momento. El equipo deportivo se pone en ventaja. Plaza hizo todos los méritos para llevarse el empate. Se iba el partido así de esa manera. Hasta que aparece este error. Garrafal que le permite al Deportivo Maldonado. Bueno, recompone y llevarse tres puntos de visita. Por lo poco que falta. Seguramente Plaza querrá reaccionar. No sé si podrá. Porque un golpe fuerte este. Habitat. Hacemos la vida más fácil.